Bueno, nosotros empezamos reclamando por la ruta número 46 hace dos años aproximadamente y bueno, como no obtuvimos respuesta ni reparación de la misma, seguimos y esta vez con la ola naranja, decidimos pintar cada uno de los baches de la ruta número 46 dibujando una naranja, haciendo alusión a lo que utiliza el gobernador Scioli para su propia campaña. En este caso, evidentemente, la ola naranja no llega, ¿no? Porque está en la costa, vemos mucha promoción, pero en las rutas provinciales es un desastre. Claro, ha habido muchos accidentes fatales, los chicos de Bragado que estudian en Junín corren peligro todos los días porque viajan muy seguido y como decía Micaela, bueno, el gobernador Scioli vino hace dos años, llegó en helicóptero, no vio la ruta 46 y junto a todos los vecinos de Bragado, que juntamos firmas, le entregamos ese petitorio y bueno, no hubo respuesta sobre el reclamo. La idea es hacer extensivo a otras juventudes de la provincia de Buenos Aires para que también copien lo mismo y lleven esta ola naranja de reclamo en todos los lugares porque las rutas están muy deterioradas en todos lados. Sí, así es. Nosotros cuando tenemos reuniones seccionales, llevamos las actividades que cada distrito hace, así que los chicos de otras juventudes lo están llevando a cabo porque no es solamente la ruta número 46 la que se encuentra en estas condiciones, nosotros reclamamos por esta porque es la que tenemos más cerca, pero cada uno desde su lugar debe reclamar por su ruta para que esto sea extensivo, por supuesto. ¿Van a continuar entonces en todo este sector? ¿Van a seguirlo haciendo por varios días? ¿Cómo va a ser? Claro, estuvimos colgando carteles como lo verán y también pintando todos los baches de color naranja como usa la gestión Scioli. Bueno, ¿han tenido alguna comunicación, contacto con gente que utiliza la ruta? ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Les han dicho algo? Sí, así es. La gente que transita por aquí para, nos felicita, nos dice que sigamos adelante con este reclamo porque más allá de que nosotros seamos una juventud política que está llevando a cabo este reclamo, si esto se soluciona es un bien para toda la comunidad.